¡Ay! Cuba linda te venero, Cuba linda te venero por tu belleza sin paz, por tu belleza sin paz. ¡Qué guapa me apareció cuando en el baile te hablé, que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la que la mata del café! Cuba linda te venero, Cuba linda te venero por tu belleza sin paz, por tu belleza sin paz. ¡Qué guapa me apareció cuando en el baile te hablé, que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata del agua. ¡Ay! Que la mata del café. ¡Ay! ¡Ay! Soy un pobre venadito que ha visto en la serranía, como no soy tamasito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito y en tus brazos vida mía. ¡Ay! Le dije a una muy bonita que si me daba el baño, me contestó la maldita. ¡Ay! 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 Soy un proveedor benedito que ha visto en la serranía, que de noche es! vengo a verte porque no puedo venir a ni a socer nada, Dios por verte y abrazarte! Soy un pobre venadito que habito en la serranía Soy un pobre venadito que habito en la serranía Como no soy tan mansito, no Hago al agua de día, de noche, poco a poquito, en sus brazos, vida mía Quisiera ser pelas fina de tus culeos y los caretes Quisiera ser pelas fina de tus culeos y los caretes Va a besarte La boquita y volverte Los casientes, ¿quién te manda? Te vomitas y hasta a mí no hay punto de ser Va a besarte La boquita y volverte Los casientes, ¿quién te manda? Te vomitas y hasta a mí me compromete Quisiera ser pelas fina de tus lucidos aretes Quisiera ser pelas fina de tus lucidos aretes Pa' morderte la orejita y Y besarte en los cachetes, ¿quién te manda? Ser bonita, tú no las te compromete Le dije a una muy bonita, aunque si me lavaba el baño Me contestó la maldita Le pregunté a una bonita si quería lavarme el baño Le pregunté a una bonita si quería lavarme el baño Y contestó la maldita si usted quiere hasta lo baño Pero voy de mañana Porque tarde le hace daño Lo sacó la maldita si queriste mi amor mi amor mi solombiana oi mi amor mi amor a mi me llaman marchena marchena así no tengo una pena no poder vivir aquí siendo una tierra era un jardín sonriente era una tranquila fuente era una tranquila fuente y no 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 Tienes cerco la luna Tienes cerco la luna Tienes cerco la luna Mamita mía Mi amante Ya está la luna llorando La luna está llorando Está llorando la luna La luna está llorando Mamita mía Mamita mía Mamita mía De sentimiento De sentimiento De los cuatro muleros Somos cuatro muleros Somos cuatro muleros Somos cuatro muleros Mamita mía Que van al río Que lleva al río Que lleva al río El de la mula tonta El de la mula tonta El de la mula tonta Y mamita mía Está en mi marío Está lluviendo Y en el campo Está lluviendo en el campo Está en el campo Ay, lloviendo Y en el campo Y en el campo Ay, lloviendo Mamita mía Mamita mía Mamita mía Mi amor De una luna De una luna Y gritó Mamita mía Con mucha soja Ayer no Dejo Ayer no Dejo Mamita mía Mamita mía Mamita mía Mamita mía